Hola a todos, aquí estamos en un nuevo videíto, nosotros tres otra vez, Milito, saluda gordo, hola amiguitos, aquí está Lanita, aquí estamos los tres, en un video que me parece muy importante porque nos sirve para el día a día con nuestras mascotas. Muchas personas me preguntan cómo hago para dejar a Melo y a Alana solos en la casa sin que haga ningún daño, sin que encuentre pipí y popo por todas partes, sin que lloren sin parar, sin que ladren sin parar. Les cuento que yo los he dejado a ellos hasta 10 horas solos en la casa. No lo recomiendo, no es bueno dejarlos tanto tiempo, ha sido ocasionalmente, no es que yo los deje siempre tanto tiempo y tampoco se los recomiendo si ustedes tienen un cachorro, eso sí no funcionaría, solamente con un perro que sea adulto y que esté entrenado. Cuando digo entrenado me refiero a que esté acostumbrado a quedarse solo, pero realmente la idea es dejarlos menos horas. Melo y Alana generalmente están conmigo, pero hay algunos días a la semana donde ellos se quedan algunas horas solos y la verdad no tengo ningún problema con eso y por eso quiero contarles cómo funciona. ¿Por qué algunas personas no logran esto y por qué algunos perritos tampoco logran quedarse solos y portarse bien? Por un lado, no los hemos enseñado desde cachorros porque nos da pesar, dejarlos solos, porque nos da miedo o porque no tenemos ni idea cómo hacerlo. Por otro lado, hemos sobreprotegido tanto a nuestros animalitos que creemos que dejarlos solos está mal. Lo que esto está haciendo es que no permitimos que ellos se vuelvan más independientes naturalmente y que ellos se vayan acostumbrando. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, y ahora está pasando mucho, hacen que los perritos, especialmente los perros, generen ansiedad por separación con nosotros, lo que hace que ellos no se sientan tranquilos quedándose solos. Entonces, cuando se quedan solos, empiezan a hacer daños, empiezan a hacerse pipipo por todas partes. Esto lo hacen para llamar la atención de nosotros. Si ustedes ven, naturalmente, cuando un perrito tiene sus bebés, él empieza a rechazarlo a medida que el perrito va creciendo. Digamos que lo rechaza para que el perrito vaya siendo más independiente y naturalmente él puede hacer sus cosas solo. Nosotros, cuando nos entregan un chiquitico de estos, obviamente son tan chiquitos, son tan frágiles que uno está siempre encima de ellos y está bien cuidarlos, está bien estar con ellos. Pero lo que pasa es que cuando los sobreprotegemos y no permitimos, también naturalmente ellos empiecen a independizarse, ellos se vuelven muy inseguros y esto es malo. Y esto es una de las cosas que afecta para cuando nosotros vamos a dejar el perrito solo en la casa, que el perrito pueda estar tranquilo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Les voy a dar 10 tips para que puedan dejar a sus mascotas solas en casa sin ningún problema. La número 1. Empieza a dejar a tu cachorro solo de tiempos cortos. Empieza con 10 o 15 minutos, lo vas dejando solo y vas aumentando el tiempo. Así el perrito se va acostumbrando. Esto también funciona para perritos adoptados, recién adoptados, que tengan que acostumbrarse a una nueva casa o perritos adultos simplemente que ustedes tengan y quieran empezar a acostumbrarlos. Empiecen por un periodo corto, van aumentando el tiempo a medida que lo van dejando. Y al final ellos logran acostumbrarse. La número 2. Saca a tu perrito antes de irte a hacer sus necesidades. Llévalo al parque o al frente del edificio donde tú lo pases. Es bueno que tú le des una vueltica. La gente siempre dice, ay, pero es que no tengo tiempo. Prográmate 10 minutos, un poquito 10 minutos antes, 15 minutos antes para que tú alcances a bajarlo. Darle una vueltica corta, especialmente si tu perro es muy activo. Para que no simplemente el perro ha estado todo el día en la casa y te vas y el perro sigue en la casa. Que tú lo saques, que él se oree, que dé una vuelta, que se relaje y que vuelva a entrar a la casa. La número 3. Escoge el espacio donde lo vas a dejar. Necesita un espacio donde pueda moverse que no sea tan pequeño como un guacal. Porque si lo dejas en un guacal, esto le va a generar más ansiedad porque no va a poder moverse y se va a sentir atrapado. Pero tampoco que sea un espacio tan grande como toda tu casa, porque puede hacer daños. Tampoco lo dejes en una terraza sin techo, porque puede llover, puede hacer mucho calor. Entonces si lo vas a dejar en una terraza, que tenga su casita donde resguardarse o que tenga una parte donde tenga techo. El número 4. Limita el espacio donde lo vas a dejar. Cuando escojas el lugar, si es una habitación de tu apartamento, si es en el patio, si es en la cocina, donde lo vayas a dejar, limítale el espacio. Que no sea un espacio tan grande, sino que tenga un espacio cómodo donde se pueda mover, pero que esté limitado. Ay, tú te estás durmiendo. Yo siempre me duermo cuando hacen videos. Perdón, mamá. Lo lamento, pero yo no me puedo mantener despierta tanto tiempo. Yo a ellos, ¿dónde los dejo? Yo los dejo en el cuarto de visita. Les acomodo todo, les pongo sus cositas, sus camitas. Ahí les organizo todo. Y en el baño les pongo el pañal para que hagan sus necesidades. Entonces yo cierro la puerta y ellos ya saben que cuando yo me voy, ellos tienen que ir al cuarto de visitas y ellos se quedan ahí. La número 5. Adecua el espacio donde lo vas a dejar. Ya lo escogiste, ahora tienes que adecuarlo. ¿Adecuarlo cómo? Escoges el lugar, le pones su cama, le pones una cobijita, le pones agua y comida. Tienes que dejarles agua y comida, pero no les dejes demasiada. Y menos si es un cachorro que aún no controla lo que come y toma. Porque entonces va a comer, va a tomar y va a estar haciendo pipí poco por todas partes. Entonces déjale una buena porción, lo que tú sepas, si él ya desayunó, entonces solamente el almuerzo. Depende de las horas que tú te vayas a quedar por fuera. Tú ya vas viendo cómo lo vas manejando, pero no le dejes demasiada. Déjale un poquito solamente. Déjale en el baño o en un espacio, si es la terraza, si es la cocina, el pañal para hacer sus necesidades si está acostumbrado. Si no está acostumbrado a hacer en el pañal, no se lo dejes. O el periódico también. Si es un cachorro que destruye el pañal o destruye el periódico, no le dejes eso tampoco. Además de esto, quita todas las cosas que pueda dañar el perrito o que le puedan hacer daño a él. Como por ejemplo los cables, quita todos los cables, los productos químicos. Si está en la cocina, no dejes comida por ahí. Asegúrate que el espacio quede libre. Me refiero a que no se vaya a hacer daño con nada. Que las cosas que hayan sean cosas que no va a haber ningún problema y ni se va a hacer daño, ni las va a dañar tampoco. La número 6. Asegúrate de cerrar puertas y ventanas o cualquier lugar por donde el perrito se pueda escapar. He escuchado muchas historias donde dejan los perritos y sufren de ansiedad y el perrito se termina escapando y se termina perdiendo. Entonces es bueno que tú te asegures que el espacio donde lo dejas no tenga ningún lugar donde él se pueda salir o se pueda lastimar. La número 7. Asegúrate que la temperatura esté bien. Si donde vives hace demasiado frío, entonces ponle una cobijita y asegúrate que el lugar donde lo dejas sea calientico. O si por lo contrario hace demasiado calor donde vives, asegúrate de prenderle el aire acondicionado o dejarle el ventilador prendido. Lo importante es que la temperatura esté bien donde el perrito va a estar porque si está haciendo demasiado frío o demasiado calor, él también va a estar incómodo, va a estar inquieto y no va a poder estar tranquilo mientras está solo. La número 8. Es dejarles ruido como música o el televisor prendido. Mucha gente critica esto y cuando uno dice, no, es que le dejé el televisor prendido a mi perro, dicen, pero un perro no necesita ver televisión, un perro no necesita escuchar música, pero les voy a explicar por qué es bueno. Cuando ustedes dejan ruido en su casa, música o televisión, lo que hace es que aísla el sonido exterior de la casa. Lo que hace que ellos estén más tranquilos y no estén ladrando todo el tiempo cada vez que sienten un ruido afuera. Ustedes saben que el perro tiene el oído siete veces más desarrollado que nosotros, entonces pasa hasta una mosca o se cae una hoja de un árbol afuera y ellos sienten eso. Entonces, cuando ellos se quedan aquí solos y se quedan en total silencio, ellos están muy alerta porque su dueño se fue, están en la casa, son territoriales, entonces están pendientes unas razas más que otras. Entonces sienten cualquier ruidito afuera y de una ladran o de una se ponen ansiosos. Cuando ellos quedan acá con música o con televisión, eso hace que ellos estén más tranquilos y no sientan tanto ruido, a menos de que ya realmente esté en la puerta de la casa o que haya alguien más cerca, pero hace que estén un poco más tranquilos. Melo, cuando él se quedaba solo con Alanita, Alanita es muy tranquila y ella no, ella ni siquiera ladraba ni nada, pero él cuando se quedaba solo ladraba sin parar y ladraba y ladraba y ladraba y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Desde que le dejo el televisor y la música, generalmente les dejo el televisor, quedan mucho más tranquilos y él se acuesta a dormir y no ladra como antes. También puedes dejarle música relajante. Si tu perrito es demasiado ansioso, puedes dejarle música relajante. Esto también funciona mucho. La número 9, ustedes van a decir, bueno, pero Natalia, ¿cómo supo que Melo cuando se quedaba solo ladraba sin parar? Si ella no estaba ahí. Esta es la número 9. Les compré una cámara, una cámara que uso para verlos cuando los dejo solos. Yo utilizo la cámara y cuando salgo, por ratos estoy mirando, los reviso y quedo tranquila porque digo, bueno, están durmiendo, los escucho, entonces digo, están ladrando, no están ladrando y eso me tranquiliza un poco más. Esta cámara es buenísima porque permite verlos en tiempo real con una aplicación en el celular. Desde el celular tú puedes verlos, los puedes escuchar y les puedes hablar. Yo no te recomiendo que les hables, yo ya lo intenté, porque cuando uno les habla, ellos se ponen más nerviosos porque empiezan a buscar dónde está uno, de dónde viene la voz, piensan que uno ya llegó, entonces no es buena idea. Pero igual tiene esta opción. Pero sí, la opción de escucharlos y de verlos es buenísimo. Además, también tiene visión nocturna, entonces si es de noche, si se fue la luz, si la luz quedó apagada, también los puedes ver. Cuando yo me iba, yo pensaba que ellos siempre se quedaban durmiendo y yo decía, ellos duermen desde que yo salgo hasta que llego. Y sí, una mayoría del tiempo ellos duermen, pero también a veces juegan, a veces se cambian de cama. Ella a veces, yo siempre les dejo unos jugueticos, generalmente a la nada que juega, la veo lanzando el juguetico. Entonces es bueno que tú puedas ver el comportamiento de tu perrito cuando tú no estás, porque si de pronto tiene un mal comportamiento, tú puedes ver qué está pasando, qué está haciendo, está haciendo esto, está dañando esto, entonces voy a cambiarlo de sitio, ladra mucho, voy a ver qué implemento. Es bueno para tú evaluar el comportamiento de tu perrito cuando no estás, así tú quedas más tranquilo y así ellos también están más tranquilos. La número 10 y la última. Cuando salgas de tu casa, que vayas a dejar a tu perrito solo, puedes despedirte de tu perrito. En mi caso, yo siempre me he despedido de ellos, entonces desde chiquitos les he dicho, tú no vas, tú te quedas, tú no vas a ir. Y ellos ya saben, Melo desde chiquitico sabe, Alana empezó a aprender, le empecé a mostrar y al comienzo me perseguían y al comienzo era como, no, 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 yo me voy contigo. Pero tú les dices, tú no vas, tú te quedas y los volví a poner en el sitio donde se quedan. Además que tienen todas sus cosas, entonces es un sitio donde ellos se sienten bien. Ahora yo simplemente les digo, tú no vas, tú te quedas y ellos se regresan a su cuarto. Y ellos ya saben y se quedan súper tranquilos donde yo los dejo. Puedes intentarlo con tu perrito, puedes empezar diciéndole tú no vas, tú te quedas, las palabras que tú quieras usar y enseñarlo. Al comienzo él no va a entender, pero a medida que tú lo haces, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Todo es de costumbre, ellos son, ellos aprenden, son hábitos. Ellos aprenden todo lo que tú le digas, ellos lo van a hacer. Obviamente tienes que hacerlo varias veces, no una sola vez, pero ellos aprenden y eso les da más tranquilidad a ellos. Si no te funciona, entonces trata de no despedirte, simplemente organizarlo y salir. A mí me parece mejor despedirse, a mí me parece que ellos deben... O sea, ellos saben que uno va a salir, ellos no son bobos. Y cuando tú le dices, tú no vas, tú te quedas y lo organizas, ellos simplemente quedan más tranquilos a que tú te les pierdas así. Sin embargo, hay personas que recomiendan que uno no se despida, intenta tú en tu caso que te funciona más, cada perrito es diferente. Yo lo digo por mi experiencia, pero cada perrito funciona diferente. Tú vas ensayando y tú ves que te funciona más. Recuerda que tú eres quien equilibra o desequilibra a tu mascota. No son ellos, somos nosotros como dueños los que necesitamos ser entrenados. Esto lo he aprendido con Melo y Alana y me he dado cuenta que no son ellos. Somos nosotros, tenemos que ser entrenados y tenemos que saber de qué manera manejamos a nuestras mascotas, porque generalmente la culpa de la ansiedad de ellos, de los daños, del mal comportamiento es nuestra y no es de ellos. Bueno, esto fue todo, espero que les sirva para que puedan salir de su casa, dejar a su perrito solo sin ningún problema, que ustedes estén tranquilos, que ellos también aprendan a quedarse solos, tranquilos, sin estar ansiosos ni nada. Recuerda dejar tu comentario aquí abajo, yo siempre los leo, a veces respondo algunos, a veces no me da tiempo para responder todos, pero siempre los estoy leyendo, entonces no olviden dejar sus comentarios de qué quieren para un próximo video, o sobre este video, qué les parece bien, qué les parece mal, qué quisieran saber adicional, qué les ha funcionado a ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal para que pueda seguir creciendo, ya hemos crecido mucho y se los agradezco de todo corazón, denle una manito arriba. Nosotros nos despedimos, gordo despídete, chao amiguitos, chao, chao. Hoy quería responderles en anuncios algunas cositas, me han estado preguntando que por qué no hago videos más seguidos, la verdad es que no me queda el tiempo porque yo hago muchas más cosas, tengo la marca de ropa que ustedes ya conocen, Melo by Natalia Ospina, que es ropa para perritos, esta que tiene lanita puesta, y hago otras cosas, entonces la verdad no me queda tanto tiempo, pero voy a hacer todo mi esfuerzo y si el canal sigue creciendo, porque esta no fue la idea inicial, yo la verdad no pretendía hacer un canal que fuera a crecer tanto, simplemente videos para mis clientes, pero el canal ha crecido mucho y quiero darle las gracias, de verdad, siento todo su cariño y su apoyo en todos los comentarios que me dejan. Si sigue creciendo así, voy a hacer todo mi esfuerzo para hacer videos más seguidos, se los prometo, entonces no se los olvide de dejarme los comentarios de que quisieran en un próximo video, porque yo siempre estoy leyendo y esos son los videos que yo hago para ustedes. Otra cosa, me han estado preguntando por los productos que yo utilizo, no solamente la ropa de ellos, sino me preguntan dónde consigo el bloqueador para perros, el flotador, todo lo que muestro en el video de la playa y en lo que muestro en mis videos, aquí en este video la cámara, entonces estoy haciendo algo muy chévere, que es una página para que ustedes puedan ir, puedan encontrar todos los videos, puedan encontrar todo lo que yo hablo en los videos, y los productos, productos que recomiendo y productos que yo he usado y como los uso y me han salido buenos, por eso los recomiendo, entonces ahí ustedes simplemente pueden ir, pueden dar clic para comprar, no los tengo yo, pero sí les muestro en qué páginas los pueden comprar para que los productos que yo tengo, ustedes también los puedan comprar. En estos días hago un videíto solamente mostrando eso, sobre todo los productos que recomiendo para que ustedes los puedan comprar, porque sé que muchas personas me han preguntado dónde los consigo, entonces ahí van a estar. Espero les guste mucho y les mando un beso y un abrazo. ¡Chau!